Toluca, para todos, para mi compadre Chore, para también el Alexito, para el comandante Rota y todos los panchos locos Otra que, ni bailas compadre, nomas estas ahi, vamonos buenas noches Y que Dios me los bendiga Pania 97 Para el cano vamos buenas noches Pania 97 Llamo a un disco nuevo Lo nuevo de Rainy Si nuestro quedado Pania 97 Mira nada mas Se llama no pienso caer Impresionante Omar Rojas Pania 97 Mi amor, amor, amor Mi hermosa esposa Si nuestro no queda nada Con todo el amor Que mi llama fue su decisión Desde Omarcito Super Melcora Para todas las vidas Ahora me pide y de la cara Mi reina hermosa Nada se compara Dice Amor, 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 amor Dice Solido Pania 97 Fania Fania Dice que no podía Hacer como yo solía Sabrosito Solver Pero esta vez Estuve tan solo Estuve tan solo En la música Dice que no podía Estuve tan solo Dice que no podías Pero esta vez No podías O la música O la música Dice que no podías Y al final Y al final Pania 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 Y al famoso Chiqui Riqui Paz Chiqui Riqui Paz Chiqui Riqui Paz DJ Pania 97 ¡Ganemos señores! ¡Nos vamos! ¡Gracias! Para Pancho Locos Óscar su cometer rata El que lo quiere un chido Para Insectos y cerebro Por mucho Insisto ya no confí Todas veces que jugó conmí Tras por mi cama La unión perfecta La doble S Insisto ya no es romper Mi compadre lima y asesino La doble S Pania Chamancaro del Marreso Pacholobos Comandante rata Lo que aquel no podía Hacerles Yo solía pensar en que Jorge La Pequeque Cési Manito vamos a escribir San Pablito Europa Otro sé Y la que la olvidé Es que loco sobre mi Rendido No, 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 no No pienso caer No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Me tomó tanto tiempo Olvidar tu amor Y ahora que no te tengo Me siento mejor Ya vete de aquí No vuelvas por favor Que no pienso caer No termino Tanto tiempo Olvidar tu amor Y ahora que no te tengo Me siento mejor Ya vete de aquí Por favor Hecho aquí Vite aquí Que me va la maria Andesito Primo Sanzinas Asesino por todos los chicos malos El perro chico motor Chistoso Para el toque, colleta y puri Aquí a noventa y siete Los chicos espectro El famoso Misha Esquiertos por never Para Andrés que pegan las molletas de Juárez Y aquí a noventa y siete MIA 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 Y el famoso Shigiriiki BAM Shigiriiki BAM DICE MIA 97 La chila de Guacán Y su amor en el incluso Como chiste, ya no confí Que tantas veces que hubo conmigo Ya ves Los canales cumbias Apoyan a la palia Y el jefe de Camila Don Antonio ya en el cielo De la cruz alquero La familia gobierno La mirada llamador del progreso Y en cuanto vio que Para el novio A ver las crisis De fechores Mani maniáticos El pacto patasmeo Luquimanía Ixtlacuasca Mientras con otro C Y la llora que la Y club machino El de baila contigo Andino Jessy No, no, no No pienso caer No, no, no Así que por favor Angelitos conmigo Nuestros Motichado Me tomó Toto Lleve con la palia Amor Yo lo he hecho Me siento mejor Alexito Buenas noches Y no verás por favor Que no Llamo Otra vez Ay no, no Animo señores Fania 97 La bala de baño oscuro Siempre con sonido De audio estéreo Y para 97 Yo aquí para noche El impresionante Sonido Fania 97